Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Un programa pueblerino para la gente campera Está por Coronel Suárez con la cámara viajera Está por Coronel Suárez con la cámara viajera Don Mario Capitanea todo el año se lo ve Con su copla en la llanura con la radio y la TV Con su copla en la llanura con la radio y la TV Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Una copla en la llanura para la gente campera Más escenario, fiesta grande de Olavarría Precisamente nos encontramos con el ballet municipal de folclore Que hacía las presentaciones cada una de las noches En este caso día viernes donde el ballet municipal de esa ciudad de Olavarría Se presentaba en el escenario mayor Aplausos para recibirlos Nuestro ballet, el ballet folclórico municipal de Olavarría Aplausos para recibirlos Se presentaba en el cuadro original con la llanura Aquí hay un ejercicio maraventa ¡Gracias! 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 Este año en la fiesta grande de Olavarría hubo una particularidad precisamente con muchos artistas locales que tuvieron la oportunidad de estar en el escenario mayor. Ellos son los del Riel y también estuvieron en una fiesta previa que hicieron el festival y luego en el escenario mayor de esta manera. ¡Gracias! 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 Esta se la dedico a mis hijos que están por allá Gracias Me vienen las palmas, a ver Chacarera Como el diablo de los bombos traigo un hechizo en el alma Que en mi voz de cantor las alabanzas Como el chantón de mi tierra lloran de amor las vidas Y el crestín reina el son de mi guitarra Lucha en mi voz en mi sueño de paz y del chichipaco Yo te vi juguetear sobre los carcos La luna quema mi tierra como un temblor de charata Sale el sol y canto lo que es la diablada Como el tajo entre las ramas llora el puñal de los vientos Un chalá y el cacuy de los lamentos Atardeciendo la horqueta de un tal abierto el camino Y un paisaje de amor miro a mis hijos Un chalá y el cacuy de los bombos traigo un hechizo en el chichipaco Como suena esta banda Para la próxima, gracias Muchas gracias, gente Los del Riel Muchísimas gracias Se dé fuerte el aplauso Para ellos, hola barrienses Una vez más presentándose en el escenario Horacio Guaraní del Festival Los del Riel Escuchá la gente, Luis Primer encuentro tropiceros y jinetes en Puán 8 de septiembre en el campamento Actividades 8.30 Incripción de renderos 9 de la mañana Prueba de riendas Mansos 6 tambores a 8 metros El 80% recaudado a premios 10.30 Izamiento de la bandera nacional 11 horas Contrapunto en categoría crinas con tropillas invitadas 13 horas Almuerzo para tropilleros, jinetes y colaboradores 14 horas Contrapunto Recao completo con tropillas invitadas Sorteo de la entrada anticipada Contrapunto en categoría bastos y encimera Con tropillas invitadas Broche de oro Con el cuero tendido Tropillas invitadas y jinetes elegidos La revoltosa de Altave El pago chico de arroyo corto Los penachos de García Esmerado servicio de cantina A cargo del campamento Animan Alberto Vargas Paseador Santiago Tato Vaquero Montas especiales Matías Escobar Versus el porrón de Marcaida Juan Recovich Versus el diferente de Altave Consultas o contactos Franco Franco 2923 443366 Luciano 2923 651123 8 de septiembre En el campamento de Juan Con más de un millón y medio en premios Se viene el primer encuentro De tropilleros y jinetes 9 de noviembre Peña Folclórica En el club independiente De Pueblo San José Gran cierre Estelar Con la actuación De Caldene Estarán acompañando La Entramada Agrupación La Tranca De Curamalal Grupo Folclórico Paigüen Manu y Juan Valé Folclórico Cruz del Sur Isidoreños La Loreña Maxi Látigan Y su grupo Por consultas Fernando 2926 4011 24 Omar 2923 43 45 96 Luciana 2926 45 58 09 Rodrigo 2926 51 52 53 Esmerado servicio de cantina A cargo del club independiente Barras móviles Con todo tipo de bebidas Artesanales Industriales 9 de noviembre Festejamos el día La tradición En el club independiente Con la gran actuación De Caldene Así Se viene Se viene La gran Gineteada En la colina En adición Al 103 Aniversario De la localidad 9 de la mañana Pialada Novillos Por equipos De a 4 Valores Laso 20.000 pesos Se largan 3 novillos Por la costa Límite De 20 equipos Premio El 80% De lo recaudado 11 horas Gineteada En categoría Grupa Sorteo Primer premio 110.000 pesos Segundo premio 90.000 pesos 13 horas Almuerzo criollo Y venta de carne asada 14.30 Gineteada Categoría Bastos Y Encimera Con jinetes Invitados Premios Al primero 600.000 Al segundo 500.000 Al tercero 400.000 Y al cuarto 300.000 17.30 Monta especial De Luis Pratula En el reservado Invito El Tóxico De Pucho Peredo Jurados El Tato Sobrel Y en negro Basual Lo apadrinan El Juliabad Y Ecor Porto Animan Cacucha Gaitán Halladores El Tata Gallo Severo Ferreira Entrada 10.000 pesos Organiza el Club Deportivo La Colina 15 de septiembre En adición al 113 aniversario De la localidad Seguimos en Fortin Le Valle Le Valle Le Valle 60 Ahí está La ventaja Es clara Hasta ahora Los otros dos Vienen acompañando Vamos a ver Que dice Son 8 tambores A 7 metros Y entre los tambores Se vienen jugando La potrada Porque todavía Son caballos nuevos Por más que han estado En varias pruebas De rienda Ahí estamos Mirá Mirá Como no largó Chiqui del Valle Como que abarajó El portazo El hombre de la huella Número 1 Se le viene Balseando Entre los tambores Pega la vuelta Por acá Escargó Con las cuatro patas Del Valle Unión que llevaba Una ventaja Vamos a ver Que dice el amigo Si termina el recorrido Se llama Nato Luna Que han riendado Un Valle Para esta competencia Ahí estamos Atropella Cuella número 1 Nato Luna Ahí se vinieron Los flamencos Que se achataron Los hombres Vamos a ver Alejandro Enrique Y Ezequiel Mamita querida Que es manejador Del caballo Que es flaco Medio se pasó Largo Se engoló Si no Mirá 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 Una mora clara Oscar Una tordilla No se que dice Tordilla La cola es tordilla Hasta la masacota Ahí estamos Pegamos la vuelta Acorda que los caballos Los de Chantres Al por y cambian Y allá paró De Córdoba El tordillo Le dice Mono Se abrieron Las puertas Nuevamente Sergio Magiorano El Lucho Busquets Y Lumina Lemi Ahí estamos Lumina Lemi 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 Hija de ¿Estaba Lemi no? Claro Y toma mucho La ropa El padre Si el padre Lo hicimos un poco Campero allá Lo hicimos conocer Las crecientes Pero que eran Linda zona Decía Gustavo Lemi Cuando vino el agua Hermano Perdí en la pena Tenía Ahí estamos Recorrer Cuando hay parición Porque se queda teniendo Raúl García José Luis Ferreira Y Hugo Díaz Son los hombres Que se vienen jugando Vamos a cambiar de huella Digo Porque hasta ahora Viene ganando De la número uno Le flamea Una divisa Punzó al muchachito O sea De la huella Número tres Lo va a correr Hasta la cueva De la huella Número uno Vamos a ver Cuando el pareje Pega la vuelta Escarba Ahí estamos Se le viene el veterano Se le viene el veterano Le calentó la cartera Por allá Me alcanza a llegar Qué completo soy Gustavo Becker Rubén Buskevich Y Mariano Quirós Vamos a ver Que dice Pegó la vuelta Che Se le habla El caballo Ventaja que aprovecha De la huella Número dos Pero todavía Está para cualquiera Las carreras Hay que correrlas Y los partidos A las bochas Hay que jugarlos Ni a las bochas Juego yo Soy malo Para cualquiera De los deportes En la atropellada Se viene Se viene Se viene Pero para mí Estaba adentro Para mí estaba adentro Y echó candado Porque se va a pasar Pesejero Mirá como la trae A la rosilla Ahí está Pegó la vuelta Tranquilizó las jugadas Porque vio Que iba con ventaja El veterano El domador El manejador Del caballo También Va a pegar la vuelta Vamos a ver Roberto Que el quinto tambor Lo acariciaste Con la cadera La llego Y se bambolió Y no se quiso caer Se prepara Manuel Mequi Delfina Fuentes Y Alejandro Velardo Acá vienen corriendo Señores Omar Verdugo José Luis Quín Y Nazareno Aranda Vamos a ver Cómo viene Déjame que lo vea Parecía que trae Una ventajita El Omar Verdugo De acá Guarda con el de la huella Número 3 Allá Venga la vuelta En la atropellada Se va a ver El calentón Al cartero Omar Verdugo En la rosilla Para dejarte contenta A vos Ahí estamos No se que nos vivió Nosotros Llega a gastar Hasta para no gastar Desde el amigo El sonido Manuel Delfina Y Alejandro A ver que dicen Che Ahí estamos Parece que el de la rosilla Trae una ventajita Ahí está la juventud De a caballo Mira la nena Che Mira Delfina Delfina debe tener Capaz que 10 años Por la estatura de ella Ahí pegó la vuelta Y el chico también Es jovencito Bien Esta es la sangre nueva Huella Número 3 Mauricio Fernández Y Luis Tomasetti Allá Se le presentó Por la carretilla Para que diera vuelta Si cual es El de la huella Número 1 Capaz que si Pega a la vuelta Se viene El de gorra colorada Ahí estamos Ahí estamos Estuve en la fiesta De arroyos venados Arroyos venados Me llevaste loco ¿No? A Guaminí A Guaminí estuve Medio grande No fuimos a pescar Nada Pero me gusta comer pescado Yo no me gusta pescar Ajá Le calentó la cartera En la vuelta Pedro Cabocera Juan Eduardo Infante Y Nahoy Laranda Ahí pegaron la vuelta Nuevamente Se achata El hombre Se le viene De un tirón Desde el boliche de Arana Me le viene De un tirón Porque sé que usted Ramón Cumple los años Mañana El pingo De la huella Número 1 Vamos a ver Qué pasa Con el de la 3 Que le va metiendo Un poco de presión La ventaja es clara Se mueve muy bien Entre los tarros Está bien manejado También Se viene Se viene Tensión Porque el otro Se muere solo Ahí estamos señores Madro Cardoso Luis Entringer Y Martín Comás Viene el de pañuelo blanco De la huella del medio Con una ventaja clara El hombre Y esto le da Cierta tranquilidad Ahí pega la vuelta Un overito Loguno Tironier Tironier Nombró el pelaje Me acordé Que esta flor Era atrás Y lo va a saltar Gallarita Ahí estamos Pega la vuelta Y se viene Con una ventaja clara Huella número Decía Entre pelado Barroso Llueve y no llueve ¿Cuándo no sabían Que pelaje era? Nazaveno Cuadrado Juan Bucinga Y Feliciano Ferreira Son los que se van jugando Voló un tambor Che Y hay que voltearlo Hay que voltearlo en serio Hay que voltearlo Voltea bien Decía al final Servando Verón Estaba apoyando una vaca Y le hizo un taco al cuello Y decía El hombre ligero Corta grande Ja, ja, ja ¿Cuántos días de Roma tendrán? Capaz que 90 Capaz que un poco más Porque esta es de las últimas Del verano Estos caballos Estamos viendo Como el de Luis Alberto Rojas Sebastián Huerta Y José Hach Son caballos que tienen Esa doma Y es lo único que saben hacer En casos aislados No trabajan en Hacienda Algunos que estén en campo Pero simplemente hacen esto Va dentro de los tambores Por estos dos caballos Voy a ver Que les gusta el pelaje Ya pasaron el caballo Vale 2.000 pesos Y a beneficio de los bomberos Da de 2.000 pesos la boleta Ignacio García Lautaro Buskevich Y Bruno Barrio Nuevo Ajá Se le negó Le mintió En la huella número uno Del último tambor Ventaja que aprovechó El de la huella dos Que se le va a gazapadito Como espiando los matos Ahí estamos Va a pegar la vuelta Se viene, se viene La atropellada Te veo Lo va a correr hasta la cueva Que el de la huella tres Lo va a correr hasta la cueva Y hay, hay Que hay que parar también Bien el sonido Buen retorno Ahí se vinieron Eli Cargoso Juan Ramón Oviedo Y Diego Martín Liciaga Ahí estamos Se dio vuelta Le pegó un chilo por el cuarto Medio como para que Se despertara Así se viene Vamos a ver que dice Llegando a la punta Está la atropellada final Ahí estamos Pegó la vuelta nuevamente Ajá Se miraron por sobre el hongo Como con rabia En la raza te veo Allá te espero Se dijeron Daniel Gómez Simón Lucía Y Roberto Kruger ¿Vos sabés que tengo un problema Con el bozal chancleta? Se me apareció un paisano Y me dijo No Bozal sandalia ¿Y vos sabés que debe tener razón el hombre? Claro Porque vos me dijiste chancleta La chancleta tiene que ver con el talón Y la sandalia Tiene la forma esa del bozal Como decía Bueno se me viene Se me viene el palenque Voy a ser el número uno Me fui al palenque Vamos a la mierda El bozal se llama sandalia Ajá Cuando lo encuentre a Marino Lo periódico Ahí estamos señores Se viene Me dio le mintió En un tapón Viene con ventaja El hombre Mirá la dama La mujer a la sentira con un vaso Y de rienda Fabiano le colgó el freno Porque no ha podido comprar Un freno bueno Y acá parece que lo va a conseguir Porque sobre el escenario Tenemos el frenólogo Argentino Javier Bardera Ajá La grita La grita Mucho grito Y poca lana Hacia el gringo Que se le va a la chancla Bueno Hace un tiempo atrás De la época de No sé De Pedro Reiter De Ismael Santa María No Más joven Que el de Ismael Pegó la vuelta Que es Dormador El negro de la huella Número uno El Jesús Cuello Siempre está en la conversación Siempre anda Pellicando algún premio Ahí estamos Pega la vuelta nuevamente Se viene Se viene Se viene Mamita Que es final Cabeza a cabeza Lo corrió Lo corrió Hubieron 10 días Terminó la fiesta Claro Iban para el calar Viste Y muchachos Se van a tener ¿Qué van a hacer acá? Lucho Busqueville Sergio Carnevali Y Micaela Carro Ahí estamos Pegó la vuelta El hombre De la tricota rayada De la huella del medio Viene moviéndose Muy bien En los tambores Acompaña con el cuerpo Pega la última vuelta Viene la atropellada final Con una ventaja clara Se les va a civilizar Para la segunda vuelta Abrieron las puertas Se achataron Los hombres Rodrigo Muria Nazareno Kruger Matías Guevara A ver que me dicen Vienen medios amontonados Está para cualquiera todavía Mirá como lo mandó De cabeza Los tarros Hay una ventajita Me parece de acá Que me queda medio torcido Que el de la huella Número 3 Trae una Una ventajita Tengo la vuelta La ventaja es clara Ahora Lo acompañó Con un chirro Para la barriga Para que se armara Lindo el caballo a la sal La cola como para colgar La gorra Son los que vienen corriendo Che Ajá Ahí está Dejame que los vea Parece que trae una ventaja El de Bolívar El Roberto Caivano Con una yegua de cola Y de clina entera O padrillo No sé Dejame que lo vea Después le preguntamos Pero la ventaja Es clara el sello Pega la vuelta El veterano Se le viene Se le viene De un tirón Y llegó Dame el número De internet Y que haga una pasada Acá Bueno Lucía Diego Y Lautaro Señores Ahí estamos Me va gustando Me va gustando Mirán De la familia De los tobianos Ahí está Los antiguos decían Que el pelaje tobiano Tiene que pasar la mancha Para arriba del lomo De un lado para el otro Yo no creo que sea así Pero bueno Son agüerías de viejo Por ahí ¿No? En los unos Tienen espinas en el lomo Y que ¿Se viene? ¿Se viene? No 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 ¿Compró ahí o no? Marcelo Sendra Miguel No lo compró El tijotero Miguel Zapata Y Martín Boldri Y el Matías Viene enfrente ¿No? ¿O no? Bueno Ahí para comer iba Y entonces Le mandé un mensaje Marcelo Sendra Miguel Zapata Martín Boldri Ahí estamos señores Pegó la vuelta ¡Ja ja ja ja! Se viene Se viene Se viene Lo llamó en las riendas Javier Rivera Y no está aquí ni nada Tenés que pedir el mostrario Así dijo José Luis Ferreira Juanchi Torres Y Claudio Vega Ahí estamos Mirá como se viene Aquel paisano Aquel paisano Por la forma Por ese sombrero Bien requintado Si no es corriente Esporano Sé lo que te digo Que se vino ¡Ah! Y volteó el correntino Por qué diablos Plantó Se viene O más red Se abrieron las puertas Se viene Se viene Mirá el cañón Regador ¿Qué ganes? Venía regaca adentro Diego Guevara Aldo de Bárbara Y Juan Manuel Y Juan Manuel De Zagorín ¿Qué trabajo me da? Mirá como se le viene De la pintada Viene Cuidando la máquina Porque viene Con ventaja Y los espió a los otros Y le viene ganando Y va a pegar la vuelta Nuevamente Bien Bien Ahí estamos El 179 Jorge Mendoza Y Matías Gómez No me dieron pelota Omar Yo lo que quería Que te pisaran Pero bueno No me salió Ahí estamos Pegaron la vuelta Se viene Se viene Se viene ¿Cómo se divierten Estas mujeres Arriba? ¿Qué lees yo? ¿Cómo se les vino? Avisale a todos Traerla a reposera Y venite a bailar ¿Qué van a bailar con la reposera? Luis García Daniel Nievas Y Demetrio Soto Ay Estamos Que están desparramados Que se viene Que estamos finalizando La primer pasada La polvadera es grande Con Mario Goy Compartimos escenarios importantes Él en la ejecución Y yo en la animación Te fileteaba A esta segunda vuelta Donde se abrieron las puertas Atropellaron los hombres Los mandaron de cabeza La huella de los tarros Pega la vuelta Nuevamente Pescisca una ventaja El del amarillo El de la huella del medio El de la huella número dos Ahí estamos Pega la vuelta nuevamente Atropella Se viene Con una ventaja clara Ahí estamos Juanján Sergio Manuel Maggiorano Raúl García Son los que vienen Son los que vienen compitiendo Vamos a ver Que dice Bien puesta Bien manejados Los pingos Bien sentados En el recado Manejadores del caballo Pega la vuelta Pega la vuelta nuevamente Parece que es la cena De la huella número uno Que trae una ventajita Mirá como entra Mirá como entra Mirá como entra Después lo echaron a él Y yo me turquí con él Ahí estamos Se vienen señores Allí lo tenemos Este es Omar Bernugo Allá En el 3 está Claro que sí que está Mariano Quiroz Roberto Caibano Y Omar Bernugo Vamos a ver que dice Che La acompañó con un chilo Para la deligen Para que se acomode Pega la vuelta Va a ser pareja la cosa Son corredores Son manejadores Viene Bernugo Viene Caibano Te abrieron las puertas Te digo que el de la huella Del medio Sacó Los despuntó Un poquito En el portazo Mirá como mete presión El de la rosilla Por acá Va a ser pareja la cosa Guarda que está manejando Muy bien Que se mueve bien Entre los tambores Va a ir que mirar Más atrás Mirá 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 Ja ja Las carreras Hay que correr Mirá Mirá como se fueron los 3 ¿Sabés como se llama esto? Dale salud A Cagaste acá Los 3 afuera Se vinieron señores Ahí están Luis Rojas Luis Alberto Rojas Lautaro Buskevich Y Diego Martín Diciaga Pegan la vuelta Hay tambores en el suelo Pero no hay que mirar para atrás Viene Lingo El de la huella del medio Vamos a ver que dice En el último tambor Que ahí se van a emparejar Y se van a emparejar En la carrera también Mirá que no Mirá que no Se viene Se viene Y Carlos García Son los que vienen corriendo No entendía la pregunta Pero me parece que estaba Alineando los tambores Y yo agarraba la señal Y fue a mí Ahí está Se viene Se viene Se viene Le mostró el talero Le pegó un chinguito Por el cuarto Ahí por la chiquizuela El gateado De allá abierto Parece que viene Metiéndole de apuñado También Pega la vuelta Ja 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 Se aliviararon los tantos Lo voy a correr Igual dice Y en menos Más en lo que sea ¿Para qué te habré preguntado? Ahí se vieron Lautaro Mezqui Martín Boldri Y Juanchi Torres Mamita querida Que viene un desparramado Se miró para atrás Le dio cierta ventaja A este paisano Que le pegó un chilo allí Ay, ay, ay Que voy Y que no voy El otro retomó el recorrido Pero la ventaja es clara Asegura la jugada El hombre Abriendo el caballo Pega la vuelta Nuevamente Y de Galópez Se viene Lautaro Mezqui Ah Muy bien Ahí estamos señores Diego Guevara Batías Gómez Y Demetrio Soto Ja ja Correntino Soto Que lo conocí en pata Y con unas espuelas La rodaja grande Pero este dice Que no es correntino Yo estoy para porfiar Hay que buscarle El árbol general Ese Se olvidó Mi mujer decidió Seguirla Y cruzó con flores Voy a llevar una ramita Y se olvidó Ahí se vino Con las viergas Parece que Con una Juan Jai Omar Verdugo Ah, sí Qué pasada Señores Ahí está Van a caer amontonados Por acá Pegan la vuelta Los mandan de cabeza A la huella de los tarros Porque hay que terminar La trenza Saben que le tiran Con todo Es peligroso El del amarillo De la huella número uno Verdugo Que le mete presión Por allá En la atropellada Se va a saber Ahí estamos Ahí estamos Te dije que era peligroso Este Bueno Ahí está La segunda pasada Semifinal A faltas iguales Gana el que llega primero Mirá como se le viene El nato Che Ahí estamos Le puso banca El del rocillo Media cola De la huella Número tres Lo va a correr Hasta la cueva También Vamos a ver La suerte que tiene Se mueven bien En los tarros Manejador El caballo El nato Se le viene El nato Se vinieron Roberto Caivano Lautaro Mezqui Matías Gómez Vamos a ver Que dice Ahí está Estira Estira Se vienen midiendo No ha habido falta Hasta el momento Le pega un chirro Con el lón Gatada Roberto Caivano Por la chiquizuela Para que se despierte El alazanco Nudo Inclinudo Pega la vuelta Nuevamente Ahí se le viene Se le abre El caballo Ahí estamos Demuestro Le peduzo Papo Por el ojo Guarda con el ruso Dijo Me imagino Que vos le habrás Habla A tu juicio La más inferior No vaya a ser Cosa Que Roberto Caivano Les haga la cabeza Que le está tirando Con la de dos caños Lo que sí Es cierto Que en nombre De uno De estos tres Domadores Va a quedar En las páginas De la historia De esta fiesta De Fortin Lavalle De este Fortin De Valle Que le puso El caballo De punta A los vendavales Y que inició La vuelta La vuelta Es el nato Es el nato Que nos trae destino Los va ganando Los va ganando El nato Luna es el ganador Roberto Caivano Segundo Tercero Marcos Gómez Y el resto De los muchachos Que fueron Al dividendo Ahí está La vuelta Yo decía Que uno De los tres Iba a dejar Su nombre Plasmado En las páginas De la historia De este festival Primer encuentro Tropiceros y jinetes En Puan 8 de septiembre En el campamento Actividades 8.30 Incripción De renderos 9 de la mañana Prueba de riendas Mansos 6 tambores A 8 metros El 80% Recaudado A premios 10.30 Izamiento De la bandera nacional 11 horas Contrapunto En categoría Clinas Con tropillas Invitadas 13 horas Almuerzo Para tropilleros Jinetes Y colaboradores 14 horas Contrapunto Recao completo Con tropillas Invitadas Sorteo De la entrada Anticipada Contrapunto En categoría Bastos Y encimera Con tropillas Invitadas Broche de oro Con el cuero tendido Tropillas Invitadas Y jinetes Elegidos La revoltosa De altave El pago Chico De arroyo Corto Los penachos De garcía Emerado Servicio Cantina A cargo Del campamento Animan Alberto Vargas Pallador Santiago Tato Vaquero Montas Especiales Matías Escobar Versus El porrón De marcaida Juan Recovich Versus El diferente De altave Consultas O contacto Franco 2923 44 33 66 Luciano 2923 65 11 23 8 de septiembre En el campamento De Juan Con más de un millón Y medio En premios Se viene el primer Encuentro De tropilleros Y jinete Se viene Se viene La gran Gineteada En la colina En adición Al 103 Aniversario De la localidad 9 de la mañana Pialada Novillos Por equipos De a 4 Valor Razo 20 mil pesos Se largan Tres novillos Por la costa Límite De 20 Equipos Premio El 80% De lo recaudado 11 horas Gineteada En categoría Grupa Sorteo Primer premio 110 mil pesos Segundo premio 90 mil pesos 13 horas Almuerzo Criollo Y venta De carne Asada 14 12.30 Gineteada Categoría Bastos Y encimera Con jinetes Invitados Premios Al primero 600 mil Al segundo 500 mil Al tercero 400 mil Y al cuarto 300 mil 17.30 Monta Especial De Luis Pratula En el reservado Invito El Tóxico De Pucho Peredo Jurados El Tato Sobrel Y el Negro Basual Lo apadrinan El Juliabad Y Héctor Porto Animan Cacucha Gaitán Halladores El Tata Gacho Severo Ferreira Entrada 10.000 Pesos Organiza El Club Deportivo La Colina 15 de Septiembre En adhesión Al 113 Aniversario De La Localidad 22 de Septiembre Gran Gileteada En Curamalán En adhesión Al 119 Aniversario De La Localidad Organiza Asociación Civil Agrupación Gaucha Amigos De Curamalán 7 de La Mañana Apertura Del Campo 9 Horas Guizamiento La Bandera 10 Horas Monta En categoría Grupa Para Aficionados 12 Horas Almuerzo 14 Horas Quileteada Categoría Bastos Y Encimera Con Caballos Elegidos 16 Horas En Categoría En Categoría Pesos Segundo Pesos Segundo premio 150 Pesos Y Tercer Premio 50 Pesos A Sortearse El Día De La Gineteada A un valor El Bono De 2.500 Cada Uno Consulta 2923 64 85 42 2923 43 17 89 2926 40 11 90 2923 64 91 11 22 De Septiembre Gran Gineteada En Curabalán Organizado Por La Asociación Civil Agrupación Gaucha Amigos De Curabalán Laguna Las Encadenadas Fiesta Tradicional Desde Muchos Años Donde También Hace Muchos Años Que La Cámara Viajera Anda Por Aquellos Lugares Vamos A Lo Que Era La Categoría Bastos Con Encimera Lo Que Pasaba En Una Primera Parte Que Era Por La Mañana Así Que Quedate Ahí Estamos Disfrutando De La Fiesta Nacional Del Reservado 3 4 Salió Cato Samacona Sin Una Gorra En El Camino De Longa Y Ahí Lo Tiro Ponte A Sentarse En Recau Tirando Poncho Que Voy Peleando Bueno 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 Cato Lo Vamos A 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 suelta, la llengua corrió, pegó la vuelta atrás, la amiga que está difícil, es Emiliano Gardiner, yo le encontré que estaba de a caballo, bueno, 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 en el aire se puso de costado y cayó de planazo, se despegó, gracias a Dios, Emiliano, y no pasó nada, pero lo aplaudimos, vamos a decir, que el cariño lo interprete, se va, se va a ver, ahí está poniéndole, se llama Guillermo, Guillermo Fernández, de a caballo, Guillermo, en el receno de la marca de los hermanos Tolosa, se los mostró arriba, Guillermo Fernández, a de a caballo, el hírico del pasto y encima, se llama Maxi Basada, ahí lo tenemos, pero una calletada, se volvió para el rincón, ahí lo tenemos que irteando por la costa, ahora, se plantó a Torcobial, se colgó, se pone de punta, se fue contra el alambre, me lo dejó ahí, bueno, 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 pero que no pase nada, Tomás Vivo, está pidiendo caballo, se volvió, a vuelta, no le afloqué, Tomás, no le afloqué, me bajo, me bajo, me bajo, bueno, y me lo perdió en la vuelta Tomás Vivo, salió el panqueque juntándolo el tribo arriba, yo soy Juan Recoy, vine a Quiletear, lo tantea con el rebenque, palanca, palizaude, que estoy atrás, le dice Gardo Marqueira, le empujan la paleta, le empujan la punta de la cadera, le tironea, el travesario de Gozal, el palenquero, un veterano de Laguna de las Encadenadas, se va a regalarle algo a Carlos Murcia, yo le prometí un queso para cuando diga Tampo, pero alguna otra cosita, se va, se va Juan Recoy, ya lo tenemos, salió, escondió la cabeza, la pidió Jusquitos, lo entiendes, pero qué lindo le agarró el compad, va a Quiletear, pero allí lo tenemos, se lo encontró arriba, es Juan Recoy, 12, 12, 12 segundos de cristiana, para el hombre de Pihue, Juan Recoy, este es el hombre local que salió rando, la rama. Buenos días, Margaro Marcaira, feliz cumpleaños, me voy al palenque número, al palenque número 3, salió Dieguito Vallestere, salió Dieguito Vallestere, en un hachao macaco, marca, marca de los Tolosa, tropilla la andaniega del pago de Coronel Pringle, con un paisano de Coronel Dorrego se plantó en el medio del campo, para que lo aplauda la de Euchería, entre en el Valle de Juli, aprieta Sebastián, se quedan con el hombre en brazo, era Diego Vallestere, era Diego Vallestere, en una gasteada marca. Nunca va yo al fogo, ni el otro día salió del mismo palenque, vamos a ver qué suerte corre, material tiene y de a montones, buenos días, señor, señor Capatazes de Campo, y los saludos al nano Lemis también, y por allá don Luisto Bassetti, Sebastián Gariñano, jurados en la ocasión por Manuel de los Ríos y José Atraca, no cansó las panzas, lo sorprendió, hoy que arrastra la queta contra la Femi, se entra a partillar y así fue nomás la cosa, se plantó frente al escenario, para que lo aplaude la paisanada y para que encuentre en cualquier momento, no va el tiempo de la gineciada, tiempo, tiempo de Julián Marcalla, tiempo de Sebastián, tiempo de los hermanos y tiempo de Facundo Quiroga. En la familia Leo, que les voy a contar a ustedes que no sepan, en la tropicia de la Junta, tropicia muy renombrada, y han arrancado Macacos en el día de hoy, han arrancado Macacos en el día de hoy, y se va a ir en cualquier momento nomás la Tordilla Negra, que seguramente después de cada primavera va a ir blanqueándose en el pelaje, ¡pá! que salió Macacos en el día de hoy, salió Macacos en el día de hoy, salió Macacos en el día de hoy, salió Marcelo Ibarra, en la reservada, la calandria, marca de los tolos hermanos, ellos cuantón para el campo, se plantó para allá donde pisó los verdes, parece que le gusta el pasto, ¡tiempo! Tiempo del Alazán, tiempo del Vallo, tiempo de los hermanos Marcaida, y de Facundo Quiroga. Mucho rastió, Facundo Quiroga, le digo buen provecho, y buen provecho tenemos en el parenque número 4, con Juan Cruz Amacola, el hombre de los pagos de Delómedo, se juntaron arriba, cuando pegó un martillazo, bruto, el cordillo de flequillo, desde el fogón de Líbano, y encontró el tiempo de los apadenedores, Facundo. La milonga empayadora, acompañaba a la monta. El Vasco tiene 1, 2, salió señores, a los 1 y lo tenemos, a Diego Fernández, le dije que iba a salir contando el bando, ¡ay! agarró un martillazo, un pozo de aire, y me lo dejó en el camino, a Diego Fernández. Se va señores, Agustino Santamuro, el divio rico, en el cicatriz de este, ¡ah! Agustín viejo, ¡ay! se pasó, le salió junto. Aprendan chicas a conseguir rollo de tierra, este es el Agustino Santamuro, ¡ah! viejo, ¡vamos, vamos! ¡Epa! la gana el hombre de Dios, rico. Su avanzado, salió tirando con todo, es el Narciso, le planea la quimera, tiene milena, y con la corta de Meridita, la presentaron para el Pargata, yo te voy a dar al Pargata, dice el Narciso. Se va a ganar, 12 segundos de emoción, cuando el hombre queda el trazo, de los amabilizadores, era el país. Señores, ahí lo tenemos aparte, un pico del fogón de Ríbanos, salió medio disparada, el Palenque, le flamea el penacho característico de la caballada, del fogón de Ríbanos, se plantó a Corcoviar por allá lejos, 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 como al cruzado en el campo, y por allá se la gana, lo de parte. ¡Vamos, Walter, todavía! ¡Es mi llano, va a ser! ¡Ay, es mi llano, viejo, oye ya! ¿Vos sabés que me lo tocó? No, no pasó nada, le metió el sombrero hasta la boleta. A ver, chico, para que después esta noche... ¡Salió, le calentó la tetera, es Pedro Galeano, es de Maradiaga, un hombre de a caballo, no le aflojó distranto al viejo, pero qué tinta va, ahí hay un hombre campero, ahí hay un hombre de a caballo, hay un hombre de Maradiaga que se llama Pedro, Pedro, Pedro Galeano. ¡Buena, buena, fuerte aplauso! ¡Vamos, Pedro, todavía! ¡Te saludo con mi mano! Me voy al palenque número 4, me adelanta uno, los capataces de campo, está Juan Cruz Torre, en la chapa, marca del pago, chico, tropicha que llegó del pago de Arroyo Corto, está todo listo, el paisano recoy, para hacerle correr la trampa en cualquier momento nomás, Juan Cruz Torre en Orquetao, y en el palo número 1, ya se está preparando Jerónimo Brutia para montar el don Juan. Me adelantó uno, Luisito Tomasetti, lo cazó a la panza, a la yegua colorada, se sorprendió, le presentó Cajorra, cerquita del palo nomás, este es el hombre, este es el hombre de Coronel Suárez, la yegua de Arroyo Corto, entraron los hermanos, Levy, se quedan con el hombre en brazos, y le entra el fallador de la partileta, el colorado que salió, puesto para el campo, puesto para el campo, pechó bien las riendas, el hombre se las entrega, vuelve a los bastos, medio los quiso encarrear, lo basurió el pico viejo nomás, ¿estás bien, Wenter? Si te aplaudió la fiesta de la formella, el enque número 1, cruzó un cabeza en planta, lo sorprendió, el saino de Cacho, a la haricocococado salió, el mestizo, puesto para el campo, pechó bien las riendas, se encontró, se encontró bien los corcobos, medio, le faltó el respeto del hombre, y era el don Juan de Cacho, con el cliente Jerónimo Brutia, para beber la llanura, yo se lo explico en el trombo, se va el surdo, que un día lo vi montar el padrillo de Miguel, el Echelero, con los pagos de Guatraché, con la grupa, y lo jineteó el paisano, y lo he visto en varios caballos, se va a ir en cualquier momento más, lo sorprendió por la panza, ¡ah, papito viejo me gustó! Cerquita del par, lo más le presentó Camorra, lo acarrió, lo acarrió en la rienda, lo rebalsó y lo tapó la batea, era Bautista Torres, y el caballo, que en cualquier momento, un alazán petizo, va a quedar libre de culpa, y cargo, y medio, por topa, y campo disparada, y arrastró fuerte, cuando lo encontró el paisano, o lo hizo en hogares, vuelo y arrevenque, este, este es el también inútil, un caballo le salió al cruce, y encontró el tiempo, el empoder Maximiliano, aprieta la vuelo, y se queda con el hombre en brazo, entre Facundo y Quiroga, Marcelo Pellejero, y Cristian Mendes, se va el hombre de Ayacucho, que se va Leonardo Contreras, atención señores y señores, en cualquier momento se va a ir, medio lo esperó, a pata abierta, la soñada, llegó a Renoprada, que la vi en su comienzo, por allá, por Guatraché, y ahí le entró a poner fuerte, la financiada, y sale medio para el campo, y se afastó a cerquita nomás, y así fue nomás la cosa, y este es el Leo Contreras, este es el Leo Contreras, que medio la encontró, en el medio del campo, para florearse, en la laguna, las encadenadas, y el tiempo, tiempo de apaginador, el tiempo del vallo, el tiempo de la sopa, cuando quiero ganar, me dijo Leo Contreras, el... ¡Ah! que está cobracudo el Pablo, mañana tenemos el cumpleaños de Marqueira, ¡ah! ahí salió Pablo Moscardi, ahí está, cabeza arriba, el pico lo va picoqueando, se va a plantar a corporear por acá, bien, y no quiere, me llevo, y me llevo, no prestó mucho juego, el Pablo Moscardi, le fue fácil la pelea, casi siempre lo terminó, casi siempre José Castillo, papita que viene el tobiano, que pastilla fuerte, lo despegó, lo despegó del recado, hecho una bonita, me lo dejó, y el bocao perdió la pasada, el despreciado del pago chico, se va Pocho Gómez, llegado Marqueira, y le vuelta al hilo, desde el caballo tobiano, y es el Pocho Gómez, que va a salir a jugarse, categoría abasto, y en cimera, 12 segundos de crepeada, 12 segundos de emoción, allí salió, mirá, como para jodiar las nubes, que difícil la corporeada, me quedó corto, me acarbió, me acarbió, me acarbió, me acarbió, con la cambiada, la tía Inés, un sobrino mal criado, que lo castigó la tía, Lisandro Sánchez, señores, salió, en el de Cacho Altaves, Lisandro Viejo, le va cambiando el chingo, la caballo enorme, se plantó a corporear, lleve Lisandro, lleve, que lo va a ganar también, a mí, que el galón, me de parejo tiene, eso, este es el Lisandro Sánchez, y el pingo de Cacho Altaves, cosa que no podía hacer, se va señores, paré, que número 2, se llama, Paulo Córdoba, la ñata de Ojeda, Corcoveano de Ojeda, salió, salió la valla, ahí está, se escondió la cabeza, se puso incómoda, el hombre le echó el cuerpo atrás, no, vayamos y se acaba el que no se, y a caballo, el Pablo Córdoba, acá me tenés de alta, le dijo, vamos, Paulo Viejo, la va ganando, ahí estamos, estos los muchachos, se quedan con el hombre, vamos, Pablo, todavía, guineteamos en forma grata, dice, largue, moro y sabanana, yo soy el Ricardo Argentieri, cuando es que viene a guinetear, ahí lo tenemos, el Ricardo Argentieri, la estoy por patrán, la va picoteando, manita que ni la remolea la cabeza, difícil, el serpiente de la yegua, el hombre llevado a toleña, el hernante Ricardo Argentieri, lo va ganando también, ahí estamos, bueno, bueno, es el Ricardo Argentieri, el de los pagos de barro, esta no se la quita nadie, el Ricardo Marqueira, se va señores, se va Martínez Sheffer, hay un jinete argentino, que está para pedir caballo, se llama Martínez Sheffer, lo sacó levantando, ay, 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 que se los perezarigo tiene, bueno Martínez, no larguen las piernas, ahí estamos, apá, cierre de la mañana, cierre de la primera etapa, de la última jornada, bueno amigos, esta es una invitación, para quienes, para organizadores de fiestas folclóricas, peñas, festivales, todo lo que tenga que ver, jineteadas, destrezas y demás, para que la cámara viajera, de una copla nacionalura, esté en tu fiesta, 2926-46-5827, y es más, porque tu fiesta, tu festival, tu evento, va a recorrer, los diferentes lugares, donde llega, la propuesta televisiva regional, de una copla en la llanura, así que, estás invitado, y estás, informado, para que puedas llevar, la cámara viajera, de una copla en la llanura, comunícate con nosotros, 2926-46-5827, espero tu llamado, espero tu mensaje, y espero, que la cámara viajera, esté registrando, tu próxima, fiesta tradicional, una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura, para la gente campera, me voy a Coronel Suárez, en una noche de luna, voy escuchando en la radio, una copla en la llanura, voy escuchando en la radio, una copla en la llanura, soy de Novoya entre ríos, y vivo en Paso del Rey, saludándolo a Don Mario, que es un paisano de ley, saludándolo a Don Mario, que es un paisano de ley, una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura, para la gente campera, una copla en la llanura, para la gente campera.